Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estoy aquí en una plataforma diferente a YouTube, simplemente para hacer un directo, para probar cómo es esto. Si me seguís en Twitter e Instagram en arroba LuffyNomi, pues sabréis por qué estoy haciendo esto, simplemente es una prueba. Estoy probando esto que lo estaba viendo con unos Nakamas ahora en directo, que se llama Bracket Fikes. Y la verdad es que parece que puede estar bastante guapo, no sé. Así que vamos a hacerlo, hay aquí arriba un torneo generado como con llaves. No lo quiero mirar para no hacer spoiler, creo que es más gracioso hacerlo así. Entonces yo elegiría un personaje de los dos, aunque no sé si al elegir personaje se va para arriba otra vez. Pero bueno, es como una especie de torneo, entonces vamos a hacerlo así, que puede estar gracioso. Es simplemente elegir un personaje, yo voy a elegir qué personaje me gusta más y lo vamos haciendo. El primero que me ha tocado elegir es Luffy y el otro Brook, entonces imagino que me va a gustar más Luffy. Y que puede que gane el torneo, pero no sé. Esta es la primera vez que hacemos un Bracket Fikes para el canal. Pienso que puede estar guapo, me han dicho los Nakamas aquí en directo que esta página también está guapa, aparte de hacer test list y todo eso. Entonces vamos a probar y no sé, a ver si os parece gracioso. Vamos a empezar, Luffy vs Brock. ¿Brock? No, Luffy vs Brock. ¿Cuál me gusta más? Pues Luffy obviamente. Pero vamos, elegir a Luffy y ahora aquí qué pasa. Vuelve para arriba y se hace un poco de spoiler, pero bueno, no pasa nada. Wow, estoy viendo por aquí ya una cosa movidita. Y esta también. Bueno, Franky o Usopp. A ver, diseño y tal, me gusta más Franky, es más molón, pero Usopp también me gusta mucho. Me gusta que se ve muy bien con Franky, o sea, con Franky y con Luffy y todo, pero por diseño a lo mejor me quedo con Franky. Sobre todo por esta imagen que se ve muy guay. Pero Usopp le quiero mucho también, eh. Vamos a elegir a Franky a ver qué pasa. Y continúa, Sanji o Nami. A ver, me gusta más Sanji. Aunque Nami también es muy igual y se la coge cariño. Zoro o Robin. Bueno, no hay mucho más que decir. También quiero pensar. ¿Esto se genera aleatoriamente cada vez que tú haces esto con personajes como si fuera un tier list? O un tier list. O esto lo he elegido una persona. Y una persona ha dicho, vale, pues vamos a enfrentar este con este, este con este. ¿Está elegido o es aleatorio? La verdad es que no lo sé. Vamos a elegir entre Kizaru y Rob Luchi. A ver, Rob Luchi mola mucho. En esta foto precisamente no. Pero ya sabéis que me gusta mucho más Kizaru. Me parece más poderoso. Me parece más guay. Así que Kizaru. Aokiji o Sengoku. Puff. Aokiji sin duda. Pero a ver, Sengoku no mola mucho el diseño. Su careto ahí. Me hace gracia lo de la cabra. Pero me quedo con Aokiji sin duda. Y eso, me voy a quedar con la duda de que si el creador de esto, de este bracket fights o tier list raro como sea torneo. Si lo hace aposta o se genera aleatorio todo el rato. Lo voy a comprobar. Fujitora o Monkey Degar. Pues obviamente Monkey Degar mola mucho más. Es más gracioso. Así que me voy a quedar con Garp. Va a ganar Luffy o Doflamingo. Como me conocéis. Bueno, a ver qué personajes hay. Akainu o Magellan. Puff. A ver, me gusta más la fruta de Magellan. Me gusta más el diseño de su fruta y tal. El poder. Aunque este también mola mucho. Pero como diseño e importancia para la obra de Oda. Akainu. Me quedo con Akainu. A ver. Luffy o Franky. Oye, se hace esto antes que el lado de la derecha. Qué raro. Pues obviamente Luffy. Antes que Franky. Aquí empieza la movida. Sanji vs Zoro. ¿Ves? Por esto yo pienso que está hecho aposta y no es casualidad que haya salido así. Y me gustan los dos Nakamas. O sea, a mí me gustan mucho los dos. Y tened en cuenta que elija quien elija va a perder contra Luffy. Así que elijo a Sanji. Kizaru o Aokiji. Uf. Yo creo que me quedo con... Creo que me voy a quedar con... Con Aokiji, eh. O sea, me gusta más la fruta de Kizaru. Ya sabéis que la pica pica no mi me encanta y todo eso. Pero me gusta más como personaje Aokiji. La verdad hace diseño y todo. El poder también mola mucho. Así que venga. Me voy a quedar con Aokiji. Vamos con Garp o Akainu. Pues está claro, ¿no? Garp. Y ahora sigue por aquí en semifinales, ¿no? Bueno, en cuartos. ¿Cuartos? ¿Semis? No. Ah, claro, hay más de cuartos semis. Sigue con Luffy vs Sanji. Pues bueno, Luffy obviamente. Y aquí quedaría Garp o Aokiji. Creo que Garp es muy gracioso y tal. Pero me gustaría más el diseño de Aokiji, la verdad. Y ahora debería ser Luffy o Aokiji, ¿no? Pues ya está. Pues Luffy. Vale, entonces ya tenemos a Luffy en la final. Y ahora pasamos al otro lado. Uf. El otro lado también es complicado, ¿eh? A ver, imagino que debería ganar Luffy. Pero lo gracioso de esto no es ver solo el ganador de quién sé qué más te gusta. Sino que también puedes ver... Pues vais a saber también. Es curioso qué personaje me gusta más que otro y tal. Y eso, bueno, puede ser curioso. Entre Shirohige y Katakuri. Uf. A ver, entre estos dos personajes, la verdad es que los dos me gustan mucho. Shirohige es muy, muy importante para la historia. Es una leyenda, es un yonko, es muy poderoso. Pero en cuanto a diseño, pues prefiero a Katakristo, como dijimos en otro directo. Y me hizo mucha gracia que lo dijisteis. Así que me quedo con Katakristo. En cuanto a diseño y tal, y me gusta más el personaje. ¿Kaido o Enel? A ver, ¿Kaido? Es que Kaido es como que no me gusta, ¿eh? O sea, luego le veré a lo mejor en el anime o en el manga y me encanta. Ha hecho cosas guays y tal. Pero en cuanto a diseño así normal, no me llama muchísimo la atención. O sea, yo creo que me voy a quedar con Enel, en este caso. Vale. Kurohige, Marco el Fénix. A ver, obviamente esto no es de poder, es de gustos. Y es de diseño, entonces me quedo con Marco. Pero Kurohige también me hace mucha gracia y me gusta. ¿Big Mom o Ace? A ver, no hay que preguntar mucho, no hay que pensar mucho. Ace. Bueno, Doflamingo, ya está. Doflamingo o Boa Hancock. Los dos me gustan mucho. Pero evidentemente me voy a caer con Doflamingo. Ya os estoy leyendo en el directo que estáis poniendo en el chat. Que evidentemente la final va a ser Luffy contra Doflamingo. Se nota que sabéis mis gustos. ¿Crocodile o Lo? A ver, me gustan mucho los dos, ¿eh? Son dos personajes muy guays. Pero imagino que... Venga, voy a cambiar. Voy a elegir Crocodile. Porque me da rabia que todo el mundo siempre dije a Lo, el más guapo o tal. No sé qué. Por cambiar un poco. Pero los dos molan mucho. ¿Mihok o Jinbe? A ver, Jinbe es muy querido. Es un personaje muy querido en One Piece. Pero, uff. Mihok, su diseño es de los mejores de One Piece. El diseño de Mihok. Se ve súper guay. ¿Kuma o Gekomoria? Aquí hay una locura. Y es que a mí me gusta más Gekomoria. La verdad. En cuanto a diseño y tal. Que vale, que Kuma es muy poderoso. Y su akuma no me mola mucho. Pero yo me quedo con Gekomoria en cuanto a diseño. Me vais a matar, pero así es. Vale, Katakristo o Enel. Que es Dios. Katagoth contra Goz. Pues me quedo con Katagoth, la verdad. Me gusta más Katakuri que Enel, la verdad. Marco, el Fénix o Ace. Está más chunga, eh. Los dos molan mucho. No sé en cuanto a diseño y cómo se ven con sus poderes y tal. Es que los poderes de la fruta de Marco se ven muy guays, eh. Pero Ace también mola mucho con el fuego y todo eso. Y el diseño del personaje. Yo creo que me voy a caer con Ace, eh. La verdad. Me estabais diciendo que tenía que haber elegido a Shirohige en lugar de Katakuri. Bueno, ¿qué hubiera pasado en tal caso? Si hubiera sido Shirohige, hubiera sido Shirohige contra Ace. Y en ese caso hubiera ganado Ace. A ver qué pasa ahora. Doflamingo y Crocodile. A ver, ya lo sabéis que voy a elegir a Doflamingo. Lo estáis diciendo en el chat y es que me encanta. ¿Vosotros parece que hubierais elegido a Kaido? Claro, si es de poder no tiene gracia. Ganaría a Pis claramente. Por supuesto. ¿Mihok o Geekomoria? A ver, a mí Geekomoria me llama la atención. Pero está claro que Mihok mola muchísimo más. Vale, Katakuri o Ace. Aquí también me podéis matar, pero voy a decir Katakuri, eh. O sea, Katakuri es un diseño muy molón. Solo con una saga nos ha enamorado. Y vale que Ace es el hermano de Luffy y todo eso. Pero yo qué sé. En cuanto a diseño creo que me llama más la atención Katakuri. Al menos por ahora. A lo mejor mañana me levanto y me gusta más Ace. Pero Katakuri mola mucho y lo tengo más reciente y me gusta. Así que... ¿Me comentáis que os mola esto de los Bracket Fights? ¿Que está bien cambiar de test list y hacer lo mismo en directo? Pues sí, nada más. Yo lo que queráis. O sea, esto me parece divertido también. Y no sé, me mola, sí. Y eso, a mí me está molando hacer esto. También es divertido. Es diferente para ver los gustos. En plan de, wow, pues... Me vais a matar por elegir a Katakuri en lugar de Ace. Pero yo creo que a mí me gusta más, al menos por ahora. Que eso. Como he dicho antes, es, pues mira, quién elijo por encima de quién. Esto también de los torneos también está bien por si quiero hacer, crear yo alguno. Y hacerlo con Aniki como hacíamos antes de torneos de frutas. O torneo de personajes fuertes y tal, por poder. Pero bueno, esto es de gustos. Y esto también está complicado, eh. Mirad que O'Flamingo me gusta y que todos lo ponéis en la final directamente. Pero es que Mihawk también, ojo, eh. El diseño de Mihawk mola mucho también. Mola muchísimo. Así que la verdad es que estoy indeciso. Me comentáis que no está Apis ya. A lo mejor me quedo con Mihawk, eh. Que es un personaje que mola mucho en cuanto a diseño también. Y mira que O'Flamingo me gusta. Venga, vamos a poner a Mihawk. Que es que también mola muchísimo. Nunca se le ve en la serie y tal. Y Do'Flamingo he podido disfrutar hace poco. Pero es que me gusta mucho también. A ver, entre Mihawk y Katakuri. Puf, también está complicado. Es que a la derecha también molaban muchos, eh. A la derecha han puesto personajes más cool. Y aquí han puesto almirantes y mugiwaras todos juntos. Que repito, no sé si es aleatorio o... O ha salido así. O lo eligieron así. Pero bueno. Yo creo que está hecho un poco a apuesta. Porque salen muchos mugiwaras juntos. Pero bueno. Y Chopper no sale, por cierto. Vale, entre Katakuri y Mihawk. Esto es complicado. Son dos personajes muy cool. A la derecha había muchos cocos. Había muchos personajes muy guays. Pero, pero, pero... Me voy a quedar con Mihawk en Nakamas. Mihawk se va a la final. Y es un molón también. Es un diseño que mola mucho. Y tendríamos la final Luffy vs Mihawk. A ver. Si hablamos de gustos. Pues obviamente a mí me gusta mucho más Luffy. Está mucho más tiempo en pantalla. Nos tiene que gustar a todos. Es el protagonista. Ha hecho mil cosas increíbles. Pero si hablamos de diseño. No sé por qué. Pero el diseño de Mihawk. Con esos colores elegidos para su vestimenta. Su poder. Su personalidad. También mola muchísimo. Entonces a lo mejor. Si no conocieras al personaje. Y lo ves desde fuera. Solo fijándote en el diseño. Te gusta más Mihawk. Sobre todo por esta foto. Pero conociendo a Luffy. Hay que elegir a Luffy. Obviamente. Así que Luffy. ¿Y ahora qué pasa? Ya está, ¿no? Ya se terminó. He ganado. Perdimos adivinando la final. Pero hiciste trampa. No, trampa no. O sea. Es que Doflamingo siempre digo que es de mis villanos favoritos. Pero claro. También hay que tener en cuenta que no lo comparo con Mihawk. Porque Mihawk no ha sido villano. Ni sale tanto como Doflamingo. Entonces. Yo que sé. A lo mejor si me preguntáis por diseño. El de Mihawk me gusta más. Porque Doflamingo también me gusta mucho más. Porque le he visto su poder. Todo lo que hace con su poder. Su maldad. Su inteligencia. Todo. Entonces me gusta más. Como personaje entero. Pero hablando de diseño. Es que Mihawk mola un montón, ¿eh? No es por trolear, ¿eh? En serio. Así que. Vamos a ver el resumen. Acá más. No es solo ver que gana Luffy y ya está. Y es mi personaje favorito de One Piece. Que es obviamente porque me llamo Luffy no mi, ¿no? También es ver a quién elijo sobre quién. Pero claro. Es que depende. Si a lo mejor Kurohige lo hubieras comparado con Big Mom. Hubiera ganado Kurohige. Big Mom no me gusta nada. Pero bueno. Luego tenemos aquí en Semis. Luffy. Aokiji. Mihawk. Y Katakuri. Y la verdad es que estos cuatro molan. Entre estos cuatro sería. Primero Luffy. Segundo Mihawk. Tercero Katakuri. Y cuarto Aokiji. La verdad. ¿Algún otro cuarto puesto que me hubiera gustado poner? Crocodile mola mucho en cuanto a diseño. Doflamingo obviamente que ha perdido aquí en cuartos creo o algo así. Y estaría guay haberle puesto. Pero no sé. Está interesante esto de los bracket fights. Así que puede que haga más para el canal Nakamas. Se ve que a vosotros también os gusta. Es diferente a las tier list también. Y aquí tienes a mi ganadora Luffy. Así que nada. Espero que este vídeo os haya encantado. Dejar todos un buen like y suscribiros. Te dejo por aquí a la derecha el botón de suscribirte. Para que te suscribas al canal. Pues eso me ayuda muchísimo Nakama. Y te dejo por aquí un vídeo recomendado para que lo puedas ver. Porque seguramente es un vídeo que te va a enterarse muchísimo. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas.